Génesis 29 Génesis 29 Génesis 29 Génesis 29 El hermano de su madre 11 Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos 12 Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca Ella se echó a correr y lo anunció a su padre 13 En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia. 14 Y Labán le dijo, en suma, que tú eres hueso mío y carne mía y Jacob se quedó con él un mes cumplido. 15 Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. 16 Ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. 17 Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. 18 Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues, dijo, te serviré siete años por Raquel. 18 Tu hija pequeña 19 Dijo Labán, mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. 20 Sirvió, pues, Jacob por Raquel siete años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. 21 Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo, y quiero casarme con ella. 22 Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. 23 Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. 24 Labán dio su esclava Silpá como esclava de su hija Lía. 25 Se hizo de mañana y resultó que aquella era Lía. Jacob dijo a Labán, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? ¿Pues por qué me has hecho trampa? 26 Labán dijo, no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. 27 Cumple esta semana, y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros siete años. 28 Así lo hizo Jacob. Y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. 29 Labán dio su esclava Belá como esclava de su hija Raquel. 30 Él se unió también a Raquel, llamó a Raquel más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros siete años más. 31 Vio ya ve que Lía era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. 32 Lía quedó en cinta y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo, ya vea reparado en mi cuida. 32 Ahora sí que me querrá mi marido. 33 Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ya vea oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este, y le llamó Simeón. 34 Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez, mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado tres hijos, por eso le llamó Levi. 35 Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez al agua ya vea por eso le llamó Judá, y dejó de dar a luz. 36 Concibió otra vez y dio a luz. 37 Concibió otra vez y dio a luz. Amén.